¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a completar uno de los desafíos de la semana número 9. Enciende tres fogatas en acampamiento abadejo, así que vamos a ir a la ubicación de estas tres fogatas el día de hoy. Así que amigos, empezamos con este video rápidamente. ¡Hola amigos! En acampamiento abadejo para que ustedes puedan completar uno de los desafíos de la semana número... Pueden venir por este puente y ir por esta fogata. Uno de los desafíos de la semana número 9. Así que nuestra primera fogata se encuentra ubicado en lo que es esta zona. Como pueden ver aquí solamente llegan y lo encienden. Enciende su fogata. ¡Listo amigos! Ahora vamos a ir por nuestra segunda fogata que se encuentra ubicado en lo que es esta zona. Así que como pueden observar ahí se encuentra lo que es nuestra segunda fogata del día de hoy. Así que amigos, rápidamente ustedes llegan y encienden esta fogata. Ahora vamos por nuestra segunda, tercera fogata, perdón. Vamos a ir por nuestra tercera fogata y vamos a encenderla también. Se encuentra en lo que es este pequeño puerto. Así que amigos, llegamos a esta zona y llegamos al final de esta guía el día de hoy. Llegamos al final de esta guía amigos. Recuerda que este desafío se va a activar el jueves 13 de agosto. Ya falta poco para que se activen los desafíos de la semana número 9. Así que amigos, te pido por favor no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. Obviamente si mi contenido te ha ayudado el día de hoy. Como siempre amigos míos, nos vemos en un próximo video. Recuerda que tus likes y tus comentarios me ayudan muchísimo, muchísimo al crecimiento de esta pequeña comunidad. Así que amigos, hasta pronto, hasta un próximo video. Hasta pronto, amigos.